Hola Youtube, soy Kirsak y hoy estoy en ROM2.W para empezar con una nueva campaña en este juego. He tardado un tiempo desde que acabé la campaña con Aníbal a las Puertas con Cartago. Básicamente porque quería descansar un poco de ROM para dejar un tiempo entre una campaña y otra. Y porque he estado pensando que facción quería coger, he estado probando facción, he estado un tiempo ahí... Meditando, digamos. Sé que en principio iba a hacer una gran campaña. Y he probado hacer una gran campaña con tribus iberas, porque bastante de vosotros lo habíais comentado. Lo he probado y la verdad es que no me acaba de convencer. O sea, las tribus iberas están bien para hacer batallas online, me gustan un par de batallas. Pero jugar mucho con ellas no es que sea un estilo de combate que me acaba de convencer. No me acaba de gustar, prefiero otro tipo de facciones. Y para mí es importante vuestra opinión, pero obviamente no voy a hacer una campaña que no me motiva, que no me gusta. Porque más se notaría que la calidad, que no es lo mismo. Así que lo siento para los que queríais ver una campaña con los adegocos o con los lusitanos, pero de momento al menos no la voy a hacer. Lo que voy a hacer para de alguna manera compensar un poco, si puede, es... En vez de hacer una gran campaña, lo que voy a hacer es... Campaña Nieva a las Puertas. Había pensado comenzar con Roma, para que también veáis la otra parte del conflicto, igual que había hecho con Cartago. Pero como Roma es como la opción también muy obvia y bastante gente lo habrá hecho y tampoco hace falta repetir. Porque si no haces nada nuevo, no... No mola. Voy a hacer la campaña con Siracusa. Entonces, también había pensado en hacer la campaña con Siracusa en la gran campaña. Pero me interesaría luchar con Siracusa en la península ibérica, dominarla toda. Creo que va a ser divertido, un reto. Si no tengo una provincia, empezar. ¿Desafio inicial? ¿Difícil? ¿Es muy difícil? No, así que es la más difícil en teoría de la campaña. De todas. Así que creo que puede ser un reto interesante. Estar con una sola provincia y... Son 50 sentamientos igualos y además tienes que ir a por todo el mundo. Lazio, Campania, África, Hispania, todo. O sea, tienes que meterte con todo el mundo. Creo que va a ser un reto interesante. Y... ¡Vamos a por ello! Aníbal, hijo mío. Jura ante los dioses que desde hoy hasta el día de tu muerte serás por siempre enemigo de Roma. ¡Insultáis a Roma! ¡Violasteis el tratado al que estabais sujetos! ¡Inaceptable! Os recuerdo que la última vez que Cartago se enfrentó a Roma, vuestros padres acabaron enterrados en los campos de Sicilia. ¡Vamos! 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 Y aquellos que no quisieran aceptar ese destino, los enviamos con Neptuno bajo las aguas de las cegadas. Sin duda, el Mediterráneo es nuestro, no vuestro Nos regalasteis lo poco que os quedaba cuando huisteis con vuestros mercenarios a vuestro bárbaro poblacho pesquero Y me envían para pediros que decidáis entre la paz o la guerra total Como si tuvierais elección Yo elijo la guerra Somos los grandes supervivientes Pese a la destrucción causada a Sicilia durante años de guerra Nuestra ciudad ha prosperado como aliada de Roma Sin embargo, esa supuesta alianza solo debería prolongarse mientras nos beneficia Con Roma y Cartago ensimismadas en su guerra Siracusa tiene ante sí la oportunidad de perseguir su destino en el mundo Con tan poco margen de maniobra, debemos elegir cuidadosamente a nuestros aliados Mantener la alianza con Roma nos permitiría centrarnos en el norte de África Tierra que nos dará grandes beneficios Cambiar de bando permitiría a Siracusa capturar territorio en Sicilia y la península itálica A Cartago le interesaría mucho tener a un aliado tan cerca de territorio romano Hay muchísimo en juego Y ha llegado la hora de que Siracusa muestre sus cartas Bueno, después del video introductorio Y... El comentario de este buen consejero nuestro El video introductorio la verdad es que Tengo que decir que en español pierde bastante, o sea En inglés yo recomiendo que Que lo veáis en inglés Ya pondré el link en la descripción Porque... O sea, la traducción es un poco bastante mediocre En inglés es muchísimo más épica, no hay duda Los que lo hayáis visto Sabréis reconocerlo, es que No se puede comparar Bueno, bueno, aquí estamos Siracusa con las buenas ciudades De Siracusa y de las buenas murallas Las buenas ciudades no, singular Vamos a expandir la luz Y vamos a construir un... Ágora, creo Es que necesito comida Y hasta que no pueda proporcionármela Tendré que... Vamos a ver con esta situación porque es... Bastante... Complicada Estamos salidos con Roma De momento Y por lo tanto, creo que Cartago nos lo dirá bastante Bueno, bastante No caeremos muy bien Estamos en guerra con alguien Siracusa Adiós con Roma Y punto O sea que Estamos en carta blanca Cartago no le caemos bien Obviamente Vamos, tenemos tratados con Ampurias Con Masilia Bien, a ver si podemos negociar con alguien más Con Roma no tenemos un tratado comercial No sé por qué Bien Y nadie más Así que Lo más lógico Parecería ser Ir a por Cartago Y de dar vuestra Todo el Norte de África Pasar a Hispania Coger fuertes Y poder atacar Roma Parecería ser lo más lógico Entonces De momento Como no estamos en guerra con nadie Vamos a aprovechar para Mejorar todos los aspectos que podamos No podemos construir Naves de hoplitas De T3 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 De asalto Pero si artillería Así que bueno Aquí tenemos Un ejército Otro ejército Esta gente va a ir fuera Sí Esta gente va a ir fuera También Voy a ver quién es el líder De la facción Hierón segundo Tiene su lógica ¿No? Tirano Este es Hierón Bien Vamos a reunir las tropas Aquí No sé quién es quién ¿Quién tiene más? Vale Perfecto Este bono me se acaba de quedar sin ejército Lo siento No No estoy tú No Voté me equivocado Está despedido Y a Hierón También lo vamos a sustituir Porque Porque Quiero obviamente no ir con los hoplitas Sino con Los hoplitas escogidos O lanceros y peus Creo que voy a ir por lanceros y peus Porque me gusta más el estilo general A caballo Así después Volveré a poner a Hierón Esta cosa muy justa En Lo que se refiere a Cultura O sea muy justa De hecho está bajo cero O sea Está negativo Para nuestro Nuestra cultura Pero va subiendo 35% Unica también hay Aún hay restos La población está contenta Con estos Gente que tenemos por aquí Que podemos reclutar aquí Vale Ya podemos reclutar buenos hombres Podrían Pelazas Pero bueno Así que vamos a empezar a invertir dinero aquí Eh A ver Que De momento reclutaré Ah Me tengo 3 Eso Tenemos caballería Bastante caballería Tengo que ver estos nombres de momento Ah no Tecnología Se ve que me he olvidado algo Bien Hemos avanzado esto Así que bueno A lo mejor Debería construir aquí Para tener Pelazas Pero bueno Ya intentaré En el asalto de cartago Ver Que puedo hacer Bien Bien Estaba viendo tecnología Yo Cosa de dotamiento Ejército Barca de doplitas La barca de doplitas Que me proporcionaría Mantirimiento de la flota Puede ser interesante La flota La moral Esto también puede ser interesante Como si Como si la Q6 Va Vamos a tener un papel De utilizar bien La flota Va a tener un papel Más importante En las batallas Navales Así que es un aspecto Que normalmente No se No se trabaja mucho No sale mucho Al menos Con la compañera Con cartago Bateras navales Creo que hubo Un par Como mucho Y ya está Básicamente Roma No puso Más resistencia Y hemos avanzado Bastante Y creo que voy a ir A por Espolón de barco Y ahora Si voy a finalizar El turno Espero que ya que No voy a luchar Como la tribu Vivera Al menos En la conquista Iberia Que pienso conquistarla Toda O sea Me comprometo A conquistar Toda Iberia Ya sea Por aliados Directos O por O bajo mi dominio No voy a dejar Como con Roma Que ya gané Acago Me llegaría Podría ganar La campaña Con cartago Digo Voy a poder ganar La campaña Pues Algunos territorios No hay ni una cosa Ni otra No, no Ahora me comprometo A destruirlos O Que me hagan caso Todos Vuelve a casa Jerónimo Me alegro Y Jerón Vuelve a casa Perfecto Puedo reclutar Adalides Perfecto Vamos a reclutar Este hombre Que se llama No lo sé Epafrodito Un hombre Bonito Yo creo que Debe ser uno De los hombres Con más aceptación De toda la época Porque A quien no le gusta Este nombre Tolomeo vale Pero Epafrodito Ciertamente Es curioso Y Jerón Y Jerón es este ¿No? Este buen hombre Vamos a contratarlo Vamos a darle Sus lanceros y peus Bien Ya ha vuelto Voy a mejorar La flota 900 Y Voy a Recutar Una bondero Se me va sin dinero Pero vamos a tener que ir pasando turnos Rápido Antes de Decidernos a desembarcar En Italia Debería En Italia Y dale En Cartago Driven Ir a por Cartago Directo Y a su Máxima posesión Para tener un punto Para defender Porque si no La cosa puede ser Muy difícil Así que voy a finalizar Otra vez turnos Con Siracusa Al principio Va a ser un poco Más lento Tener que ir Preparando bien La estrategia Y a ver Como lo hacemos Mi idea es Desembarcar en Cartago Pero Si no También pudimos desembarcar En Córcega Y Cerdeña Y conquistar las islas Controlarlas Y a partir de ahí Después saltar a Cartago A lo mejor Sea lo más lógico No lo sé Tengo que mirarlo Verano seco ¿Eso es bueno o malo? Bueno Para la ganadería Bueno, se ve Por lo tanto Voy a reclutar Un espía Las meserestes Convertir Y Veremos a investigar Por todos los sitios El problema Que tenemos Es que Tiene algún templo aquí Si tienen uno En Lilibea Así que Veremos Voy a coger Una Pentere Y una Emilia De salto Porque Tengo mucho más dinero Cada vez Se irá reduciendo A medida que vaya Regulando más hombres Así que aguanto Dejaré este ejército Así como está Está bastante bien Estoy utilizando Los mods Que utilizo Habitualmente Unidades de Radios Así que Sinacusa No solamente Tiene las unidades Que tendría Tandar Sino que tiene Muchas más Que son las unidades Básicamente Que tiene Atenas Que muchas Se les han añadido Y veréis que Eso no me pone Atenas Aunque Sinacusa Históricamente No es una colonia De Atenas Eso De otra De otra polis De otra metrópolis Pero bueno Se ha añadido aquí Bien Bien El nombre ha mejorado Rango Voy a ir a ver A Cartago Que podemos encontrar Interesante Voy a reclutar A dos Penteres Con torre Y otra Emolida De asalto De una buena flota Como ya he dicho Y un buen general Que espero que haga bien Toda nuestra población Está contenta Así que no sé Si subir un poco Los impuestos Menos 7 Ah no Haría bajar La población Crecimiento De población Así que no Lo voy a hacer Entro en turno Habrá mejorado Esto Acabado la investigación Así que Ah Es verdad Todo lo menos Vamos allá Podría atacar Roma También Pero es que Teniendo en cuenta Que son mis aliados Defensivos Encuentro más Adecuado Mantener esa alianza Al menos de momento Aprovecharla Explotarla Porque están en guerra Da igual Sería Más difícil cambiar Y ser que Cartago Sea mi aliado Así que Y no puedo quedarme Sin aliados grandes Porque si me quedo Sin aliados grandes Voy a desaparecer Rápidamente Eso no tengo duda Bien Van subiendo de nivel Con la broma Aquí Mis personajes Voy a ir a por Su rango De Adalip Voy a ir a por Su rango de Adalip Tal vez Sea buena Tengo el chip Como de jugar con Cartago No puedo cortar Esta reña Porque son dos manas Vale Voy a intentar A ver un pacto No agresión De Ampur Y ese Voy a una alianza defensiva Ese ya no Bueno La liga etrusca Se me ha quedado bien Pero no puedo negociar Masilia Voy a ir a por Una alianza defensiva Pacto no agresión Con estas palabras Traen alegría A mi alianza defensiva No quieren Con los amnitas Ya tenemos Un pacto De una agresión No Bueno Con Cartago Puedo negociar De momento A menos Estaría bien No No Ya suponía que no Pero bueno Tenía que probarlo Voy a recutar Tres unidades De piqueros más Y después Dos de infantería Ateniense Y el ejército Estará más o menos Listo ya No encuentro los atributos De cada uno No sé que es mejor Si honderos O javelineros Porque por el daño Que hacen Estoy Más Por ir por los honderos O la cosa Esa gente Está en camino Y bueno Y bueno Como ya digo Ah es verdad Que no Gira Voy a por maniobras navales A ver Si hay que ir a lo mejor Voy a por sistema de bloques y poleas Porque Tendiendo en cuenta Que Cartago Es una de las mayores potencias navales No en esta En este periodo Que ha previo la primera guerra pública Pero antes si Y que su imperio Es básicamente comercial y naval Va a hacer falta una buena flota Para moverme por aquí Para protegerme Un buen asalto De Cartago Por tierra y mar Debería ser Algo fácil Si los pibes prevenidos Si los pibes prevenidos Si no Jericolax Está en nivel muy difícil Liz que acompaña Pone que es difícil No me quiero precipitar Tampoco Y liarla Venga Venga Tú puedes moverte No es que las flotas Tardan mucho más O sea Han Han hecho que las flotas Tengan ciertas dificultades Para Voy a por filosofía Conversión cultural Este oplita Lo voy a desmantelar Voy a reclutar Dos de infantería teniente Unos cuatro de caballería De hecho Debería quitar Esta caballería de ciudadanos Ahí le reclutaron A caballería micénica Que es Más buena En todos los atributos No Miento En verdad que cuerpo a cuerpo No Pero en este más Hay muchísima diferencia Y aquí Voy a reclutar Otra Emoria de asalto No es la mejor nave Que puedes encontrar Pero Con esta Casos de nivel 2 Tienen bonificación Supongo Y espero Y bueno Son daños por minuto Tienen nueve daños por minuto No está mal Puede pasar daños Si se centra un par de De barcos En uno más grande Pueden triunfar Así que voy a poner A ver si el asalto A Cartago Puedo incluirlo En este primer episodio Me gustaría O al menos Una batalla naval O algo así Pero no voy a aclarar La guerra Hasta que obviamente No esté en las puertas De Cartago Y haya desembarcado Y después Debería crear Otro ejército Con los impuestos De Cartago Otro ejército En Chiracusa Por si acaso Para no perder Mi principal provincia Mi principal territorio Uh Otra que me ha liado Entra en que ahora Me va a andar liado Si no Vale si Se supone que es aquí A veces cuando Tú estás aliado Con los dos Las dos facciones Tengo la duda De cuál es cuál O sea No está claro eso A veces Yo al menos No lo tengo claro Frente de rango Héroe Bien No En serio No da suerte Puedo surgir Un objetivo bélico Bien Marcos destruidos Es porción encontrada Sí La que acaba La guerra Te digo Guerra con los insubres Que están Si deja Volverme Aquí Roma Ya ha ocupado Genova Así que Ya se ocuparán ellos De ir a por ellos De ir a por ellos Eh Función encontrada Sí Vale Sí Nos quedan encontradas Eh Sí Hola Ven ¿Qué tal? Truenos de Zeus Están Siendo golpeados Por Por una plaga La peste No me he equivocado Pero Truenos de Zeus No está mal Pero los voy a poner Es que no sé si va a caer Hoy No me cabe ¿Y conquistar este cartago solo? No puede ser No me cabe Tiene que haber destructores Oh Bien Perfecto Conquistaros Me gusta más Pero Si no No cabe Así que ¿Qué vamos a hacerle? Navegantes de Piteas Yo Estoy viendo más Algo Nada de ver si te he visto Clash Me gusta más Sinceramente ¿Qué haría falta aquí más? ¿Qué haría? Y tal vez Más cabalineros Me gustaría tener Balistas Es una unidad muy útil Pero no puedo mercenarios balistas Y los mercenarios me cuestan demasiado No es como con cartago Tenía muchas más bonificaciones Y podía utilizarlos Perfectamente Aquí no No sé si hay alguna cosa Que me permita Aquí Mercenarios Sí Menos 15% Pero igualmente Siguen siendo mucho No tiene pinta Que los mercenarios No va a poder ser Sí Voy a finalizar turno De nuevo A ver Espera que pase la peste La gente ha llegado a cartago Hay un ejército No sé Cómo de grande es el ejército Pero bueno De cualquier manera Si tengo un buen Consigo un buen ejército A pesar de las tropas Que hay en cartago Creo que podría vencer Con la ayuda de la flota Creo Vamos El único problema También es convertir E ir compartiendo A la población A mi cultura Desgaste No Desgaste ¿Por qué? Oh Uy Con catabultas y todo Un agro cartaginés Madre mía Buen ejército No hay duda Ligión sagrada Ligión sagrada Vale Por eso pone muy difícil La campaña Muy difícil Y difícil Uy Sin duda alguna Eso puede ponerse interesante Voy a hacer que se embarque aquí Que da una vuelta Por ese territorio Tal vez podría Vamos a desembarcar En adrumente Si Cartago está demasiado Preparado Voy a ir a por Alojamiento para viajeros Con esto conseguiríamos Cabería teniense 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 Perro de guerra molosos Pacheres con coraza de bronce Pacheres con coraza Pacheres con coraza Pacheres con turero Pacheres con turero Infantería micénica veterana Unas bestias Sin duda Uy Esto es lo que yo quiero Tengo que ahorrar para esto Porque es buenísimo Los exeres de asalto Es lo que me hace falta Este ejército Básicamente Por aquí Bastante más provincias Voy a enviar la flota aquí Solamente para investigar Para ver que hay Podría ser un buen objetivo También desembarcar por esta zona No es que claro Es enfadar a Cartago Y enfadar a Cartago Es igualmente Si he atacado a sus A sus vasallos Si no es que entera es Me va a atacar ellos también Así que tengo que igualmente atacar Así que no sé Voy a finalizar turno otra vez No sé si va a poder Ver algún combate ya Aquí Rápido Me gustaría Pero hasta que no desembarque en África No va a empezar aquí el combate a saco Eso sí En cuanto a desembarque en África Se va a liar En una contienda Sin fin Que va a durar bastantes turnos No va a haber No va a haber paz Para nadie Así que vamos a ver Por suerte los turnos Pasan rápido aquí Parece que todo el mundo Se está respetando bastante Hasta ahora Desgaste Sí A la mitad del ejército Se ha visto reducido esto Espero que no sufran desgracia Por pasar por aquí Esas tropas Voy a hacer que vayan en Toda marcha No sé de qué facción es esta Pero no cae aquí Aquí veo algo Esto No sé por qué Se mueve porque Rauma tiene ahí Un par de agentes o algo Voy a intentar Descubrir un poco el territorio Y que está compuesto No sé Dios Cartago Por aquí Toda África Podría mejor ir por Tripulitaria Primero después subir a África No sé ¿Están Están nevando en África? No me parece a mí Vale que sea invierno Pero De ahí hay que neve en África Es un poco raro A ver Mi ejército Tal vez una unidad de caballería No haría daño a nadie Más Y Una unidad de honderos Y el ejército Será completo ya Solo tendrá la falta Que se recupere Y lo empezaré a mover Hacia las costas Africanas Ahora no he decidido Hacia dónde voy a saltar Tengo que acabar de Investigar un poco más El terreno Pero Bueno Mientras estemos cerca Ya podemos ir a por alguien Si puedo coger Alguna facción Rollo Garamancia Que aún no hay En guerra con nadie Así Podrías ir a conquisto Pues mejor que mejor Me permite establecer Una base Que dar más dinero Prepararme Con una base Ya en territorio frígano Si no pues No pienso atacar A unos dos vasallos Y directamente a por ellos A por Cartago Ese ejército que está ahí Me da bastante mal feeling Este noble Hace un buen trabajo Aquí ¿Cómo ha subido esto? Bien Más del 55% Acción Riqueza cultural Voy a por Erudito Que mejore Mis puntos de investigación Dejadito ¿Cómo está? Está casi listo Algunos ya han subido De experiencia Eso está bien Por la acción De la Dalí Del héroe Está aquí haciendo Su trabajo Bastante bien La espía Que vaya aquí A ver que hay Vale Y la flota Leptis Magna Y aquí Y a ver que hay aquí Y depende de lo que haya Libia Vale Eso es Libia Me ha parecido No No sé Vamos Tendré que ir a por Cartago Directamente Mi flota Ha sufrido Algo de desgaste Así que voy a hacer Que vuelva Y en cuanto Se recuperen Estos hombres Nos dirigiremos Y hacia Cartago Así que casi Que mi flota Vaya hacia allí Que no vuelva A cruzar por aquí De hecho Oh Ha subido de nivel Mi Adalí Tiene toda la pinta Y vamos a ver Este episodio Va a ser un pelín Más largo Unos 40 minutos Más o menos Porque como había La introducción al principio Y todo el parloteo Y no hay conflictos Roma está convirtiéndome En escena con la broma Una base militar Aquí tiene Parece que era Muzadores ya Para Para un centro Los dos tipos Tienen Espero que no estoy Prevando para traicionarme Porque me haría mucho daño Pero mucho Bien Voy a ir ahora Por Voy a ir a por ingeniería Porque Puede ser muy útil O a la hora De saltar ciudades Y cosas así Estos señores Los voy a llevar Por aquí Pero la ciudad Este contenta Igual No Los tan contentos Igual Pero A quien le importa Van a llegar En 4 turnos Pero si hago esto Si Hagamos que sea Oficial de intendencia Si lo ponemos A toda marcha Llegará antes Y estas flotas Tampocan tanto Caras Iré que vayan aquí Llegarán en 2 turnos Así que perfecto Voy a coger mi espía Está aquí Voy a llevarla a Cartago Para que me informe Vamos a finalizar turno rápido Sé que tengo dinero ahora Que no he gastado Estoy hablando para La La ampliación del puerto militar O del nombre que tenga Bueno Para hacer Excel en asalto Porque toda la costa De África Básicamente lo que voy a hacer Es declarar a la guerra Toda la costa de África Así que voy a necesitar Una buena flota Para ir lanzando Asaltos Por todas Las Provincias costeras Ir conquistándolas Sin necesidad De ir moviendo Mi ejército Que la puedo destinar Más para el interior Si me lo hago muy bien Y me hacen falta Esos hombres Que son espadachines Con coranza Que lo hacen bien Porque el resto De unidades Si no Para resistir Vas a decir No, Jerón ha muerto No puede ser Jerón Te queríamos Tenemos que poner A Jerónimo De hecho Podríamos a Euclés No he llegado A ver la gran gloria Que le esperaba Una lástima Jerón Te queríamos Supongo que se empezará A mosquear un poco Los cartagines Es cuando empieza A meter la flota Aquí delante Ahora os importa No, no Ojo aquí Que aquí a saludar Quiero decir No Aquí a saludar He dicho Ahora sí A manejar provisiones De toda esta gente Porque si no Va a ser bastante difícil Vencerlos Voy a seguir ahorrando dinero Porque Cuando conquiste Cardagos Y la conquisto Puedo necesitar Para los edificios Ahora es lo del puerto Antes de que se me olvide Porque lo siento chicos Pero no va a dar tiempo A Que el salto Que el cartago Salga en este Primer episodio Y tenemos que dejarlo Para el siguiente Porque no creo que Vamos a pasar aquí Conquista de cartago Puede ser larga La batalla puede ser Difícil Y le tendremos que Facción destruida ¿Quién? Insubres Era de esperar El puerto Voy a mejorarlo Si me deja Mirar una cosa Infantería teniense Oh caballería Teniense Infantería Con azateriense Vale Salen tantas cosas Que no veo Lo que hay aquí arriba Y me gustaría verlo Por lo tanto Ah no Por lo tanto Voy a hacer así Y verlo Sí Si da Bien Menos 8 alimentos Cleurquía Sí Vale Voy a ir a por El dique seco Y bueno Hasta aquí El episodio de hoy El primer episodio De la campaña Sicilia Espero que Os haya gustado Ha habido mucha acción Eso ya lo sé De hecho No ha habido nada De acción Que es diferente Pero Es que con Sicilia Es muy difícil Y un inicio difícil Le hace falta Tiempo de preparación Pero ese tiempo Ya ha acabado Así que Tengo los ejércitos El ejército Y la flota lista Para saltar Cartago Para empezar la guerra En África Que va a empezar ya Así que No os esperáis El próximo episodio Si os ha gustado El episodio Dadle me gusta Suscribiros Si queréis ver Cómo continúa Esta campaña Con el Inminente asalto A Cartago Y otras campañas Estar en juego Y si tenéis Cualquier duda Pregunta Y sugerencia O cualquier otra cosa Os dejad La sección De comentarios Aquí debajo Y yo responderé Antes posible Así que Hasta la próxima